¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como dice Nelia, estamos en el arroyo de Arroyito. Estamos haciendo distintas obras y las cuales deberíamos haber informado que íbamos a sacar unos árboles. Pero en el afán de hacer, creo que, como tiene razón, que somos bastante apurados, entonces hacemos. Y todos los árboles que hemos sacado es para llevar a cabo una obra. Por ejemplo, en el bulevar Perón, entre Ilía y Catroballo, se ha transformado en bulevar, se ha tratado de dejar un poquito más ancho el castelo para salvar algunas plantas. Se han extraído otras, que ya se han colocado algunas más. Y las plantas que colocamos, les estamos sacando, a ver, ¿cómo se dice? En un canal que teníamos que limpiar, había un montón de plantines de estos árboles. Entonces, primero recatamos todos los plantines y después limpiamos el canal. También hemos limpiado la avenida Pura Brochero, de la cual hemos sacado varios árboles. Que van a ser repuestos también, árboles y a gusto. Pero es una cuestión de queremos embellecer esa avenida, porque la gente, al verlo tan abandonado así, le daba como motivo para rocar basura y se transformaba en un basura. Lo mismo hicimos con la avenida Serra, que va desde el barrio IPB hacia la avenida Cáreto. También ahí se han extraído algunos árboles y arbustos, del cual también se van a encargar después de reacomodar la reforestación. Y bueno, estamos trabajando en conjunto porque así debe ser, con distintas áreas. Pero con esta nos vemos más afectados por el tema del desmonto, no es desmonte, es sacar algunas plantas, en las cuales el corralo está en la maquinaria, apertura de calle, limpieza de canales, todo eso va acompañado junto con el servicio público.